Francisco va a presentar cómo se arma la fase 1 del asamblaje mecánico, el asamblaje de la base. Entonces vemos los materiales que presento anteriormente y esperemos aprender de cómo lo hace. Entonces lo primero que vamos a hacer a la base le vamos a ensamblar los motores, el motor de corriente contiene que montar la correntería a través de su soporte mecánico. Entonces para eso lo primero que necesitamos hacer es... Esos tornillos tuercas son de cuántos, sabes? M3 M3 Pero llenen con el pack Ah, bien, bien. Bueno, se ve. Lo primero que vamos a hacer es usar el soporte mecánico a la base. Entonces... Para eso... Esos soportes mecánicos, Francisco, ¿qué van a sostener después? Van a sostener los motores. 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 ¡M4 M4 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 M5 M4 para fijar los tornillos al soporte y eso mismo vamos a hacer me imagino en el otro tenemos todo derecho y vamos a ponerlo a la izquierda no se puede apretar cada uno de esos con el alícalo